Y también como no hay la intención de que sea una dictata, sino una locutata, que sea algo interactivo, que aporten todo lo que quieran y enfocado a los temas para que sea en tono de plática, participativo. A ver, Pacha, ¿quiere decirnos algo, Pacha? Sí, es con respecto a lo del baño. Si eventualmente nos bañamos, ya no sea con jabón, sino solamente agüita o hierbitas, bueno, ¿se puede después hacer una aplicación de un aceite esencial, puede ser de almendras, como para reconstituir el manto lipídico? Sí, de hecho lo recomendamos, ¿no? La vez pasada, de hecho, este... No sé, mencionaste, ¿tú mencionaste baño o no? Sí, mencioné baño, pero decían que sin... o sea, que no era necesario hacerlo con jabones ni nada de eso, así se fuera una vez al mes. Ajá. Sí, ya sea que sea ese tipo de baño o el baño que podría ser baño humectante o baño seco, o sea, que es como una toalla, una toallita que no te echas agua, jabón, ni siquiera agua chorro, ¿no? Porque si te pasas como una toalla así, humectante, te pasas en alguna... puede ser como una agüita de rosas o puede ser... Y ahí mismo luego le pones el aceite de almendras y le puedes poner incluso vitamina E, ¿no? Le mezclas... te humecta, entonces no te arrasa la flora lípida, ¿no? Entonces, lo que es la capa lipídica de la piel propiamente se preserva, ¿no? Entonces, sí hay una nutrición, sí hay una nutrición, pero no hay un daño, ¿no? Bueno, este, como sería una rasante, una astringente... Y otra cosa es que... es que me... por testigo de prueba, es mejor el baño en la noche, porque cuando te acuestas, como que tiende el cuerpo otra vez a sudar y a reponerse un poco. Exactamente, sí, eso es un muy buen punto, Pacha, en la noche, exactamente, en la noche, este, en el horario magnético, eso es lo mejor para el baño, es el baño, ese tipo, ese baño, ¿no? Gracias. Sí, vale, sí, sí te reconstituyes durante, pues, la dormitú, ¿no? Exactamente. Lourdes, ¿has levantado la mano otra vez o no? Sí, esta vez sí. Lino. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, ok. Este, una duda, lo del baño, pues, yo creo que... si ya no emitimos olores, disculpen, yo soy muy nueva en esto, lo acepto, lo he aceptado muy bien, pero, pues, tengo muchas dudas. El baño es, este, sí, yo sí me baño seguido, la verdad, pero ya cuando uno deja de consumir, en primer lugar, como lo hemos dicho, lo han dicho cadáveres, este, pero yo la verdad sí sigo consumiendo muchas harinas y azúcares. Entonces, azúcares no tanto, pero harinas sí, me encantan. Entonces, eso también influye en la sudoración y en los olores, ¿no? Y necesitamos como que cambiar o corregir esos hábitos, ¿no? De la comida para ya no emitir esos olores que por la alimentación salen. Sí, bueno, es el sistema linfático de eliminación. Todo lo que estás haciendo como activar esa tecnología orgánica interna, por supuesto que si no tienes esa toxicidad en tu sangre, en tu organismo, en tu sudor tampoco. Entonces, de hecho, no hay sudoración como tal, ¿no? Este, entonces, no, es una eliminación, gran, gran parte de eliminación, eliminas esos mismos olores, ¿no? Porque, eh, pues, hay un, hay un nivel de depuración, ¿no? No nada más de desintoxicación, sino un nivel de depuración. Ya los olores también salen, este, son parte de la eliminación, ¿no? Pero la pregunta que dice Lourdes, efectivamente, ella dice que se baña a diario, o que se baña muy a menudo, y en parte es porque le gustan mucho las harinas. Entonces, es que es así, mientras se siga tomando una dieta rica en almidones, ¿vas a requerir bañarte más? Porque tu olor va a ser más fuerte. Sí, 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 digo, yo, yo entiendo eso, ¿verdad? Eh, sí, estoy bien consciente de, de, de lo que, de mis hábitos, la verdad, de lo que tengo que corregir. La verdad, me, me está costando trabajo, dejar de comer carne, no, 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 nunca, nunca fui de comer mucha carne. Ya después, con el tiempo y de edad, pues, empecé a comer más, pero no. Pero, de verdad, agradezco mucho haberlos encontrado, y sí, ahí voy, ahí voy corrigiendo, corrigiendo muchas, muchas cosas. Gracias, gracias. Gracias, Lourdes. Sí, este es todo el proceso que hemos dicho una y otra vez, el proceso de la transición, ¿no? La historia es no quedarte toda la vida en transición, porque entonces, bueno, no estar justificando una y otra vez que estamos en ese proceso de transición, ¿no? Lo que, lo que, lo que os dije al, al inicio de la, de la locutata, ¿no? Que hay que sostener lo que vayamos alcanzando, hay que sostenerlo, ¿no? Mantenerlo, sostenerlo, ¿no? No, no, como aquí hay un resplandice para atrás ni para coger impulso, ¿no? Es decir, es que ya hay cosas con las que debemos sostenerle, mantenerla ahí, ¿no? Y no quedarte en ese periodo de transición, porque ahí puedes llevarte toda la vida en la transición. Claro. Ok, sí, 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 gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias a que, a que la gente se lavará muy a menudo. Porque yo que estoy aquí en consulta y que doy masaje, pues yo agradezco muchísimo que se bañen todos los días, todos los días, y se bañen tres veces con jabón y con lo que le dé la gallina. porque el olor corporal es bastante fuerte es decir, que se nota si fumas, bebes, comes carne y tal, y encima estás estresado en cuanto te tumbas en la camilla y te relajas para un masaje eso suda entonces, que se bañen Leo, que se bañen no, si, los médicos ¿cuánto más agradecerán es que si no, el olor es muy fuerte el olor es muy fuerte y luego añádele que la inmensa mayoría no lleva ropa de algodón su cuerpo también está con unas capas de ropa sintética entonces es que hay gente que se ducha diaria y se cambia dos o tres veces la ropa pero es que si no, sería insoportable ellos mismos no se aguantarían ellos mismos creo que morirían de asfixia ¿en qué, perdón? que morirían de asfixia por sus propios olores es que es un tema sí lo mismo que lo mismo que la propia obsesión en torno a los alimentos uno sabe qué le sienta mal qué le sienta bien en qué me puedo pasar pues lo mismo pasa con el baño cuando uno ya sabe que se tiene que duchar porque no no puedo decir hasta que no pase el mes no me ducho espérate que a los 15 días tu cuerpo ya está pidiendo porque en esos procesos donde estamos sobre todo aquí en la ciudad muy contaminados claro por muchísimos factores ¿no? entonces yo creo que cada uno sabe primero quitarte esa obsesión ¿no? de esa unión de higiene con limpieza ¿no? lo mismo de comida con necesidad si no me muero ¿Higiene salud? claro pero si tú estás en esa propia obsesión todo el tiempo contigo tú sabes cuándo tienes que comer qué es lo que tienes que comer cuándo te tienes que bañar ¿no? porque estás en total condición si no te vayas pues te vas a sentir culpable ¿no? te vas a sentir mucha culpa o sea todo el proceso de la culpa ¿no? porque no te vas a dar no vas a estar en paz ¿no? porque contigo ¿no? tienes que no pero que hay factoramento que se requiere le estás faltando al respeto a los demás pero claro aparte de eso hay factoramento ya pero hay factoramento en que se requiere que la gente se duche más que otros que requiere pues sí claro todos los esclavos exactamente ya estará resumido ya lo has resumido pero si trabajas en una cocina como 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 trabaja en esa cara Miriam pues se tendrá que quitar los olores de la cocina ¿no? ¿tú qué dices cara? dice Miriam yo ahora mismo huele a papas fritas tal cual bueno en la cocina pues sí que me quito me quito los jabones y me lavo con arcilla el pelo sobre todo porque el cuerpo es que me lo puedo hacer pues así ¿no? con un paño no hay problema pero el cabello se engrasa y ahí pues con agua calentita yo no he encontrado otra cosa todo un proceso como de y el cuerpo huele a lo exterior no a mí mi olor personal no es el de la otra gente se pega se pega se pega lo de fuera claro sí lo del cabello es también una obsesión que la gente tiene este también por el baño ¿no? porque hasta en los comerciales siempre en la publicidad siempre el cabello tiene que estar sedoso tiene que estar o sea siempre esa tensión por el cabello esa obsesión de que tiene que estar un tipo de cabello modelo de que tiene que ser como como seda y que no sé qué ese prototipo del cabello y que cae el pelo para allá ese glamour ¿no? del cabello ¿no? entonces este eso te obliga a estar usando champús esos champús y luego el enjuague el champú y luego no sé qué tanto es proceso ¿no? y luego que los tratamientos y no sé qué tanto bueno es parte de la obsesión del mito ¿no? de la higiene pero parte del prototipo de la belleza ¿no? del cabello y no sé qué este tantos tratamientos que hay para la salud o la apariencia del cabello ¿no? bueno también ahí sería aplicar este mantener el cabello corto bastante corto ¿no? y luego ya se puede aplicar en el cabello una ¿cómo se dice? un baño húmedo un baño un baño seco digamos entonces tú te puedes rociar como por ejemplo spray en el cabello de agua de rosas es un cabello si tienes el cabello corto y luego te te peinas y te queda muy bien te desgrasas ¿no? y todo claro pero con un cabello largo a ver no, no con un cabello largo no ahí habría que cortarlo es que no es cierto te dan te dan también el inserto lo gráfico ese de que el cabello es el tipo Sansón ¿no? porque ahí está el poder en el cabello que tienes las antenas dice que son las antenas te conectan con con tu parte psíquica y no sé qué tan eso no es cierto bueno es una conexión eléctrica en cierto modo pero tú la conexión la haces con la planta el rayo plantar con la fase a plantar no con el cabello no es cierto no es cierto que sea con el cabello además tenemos parte el cabello si tiene cierta electrostática ¿no? y si tenemos cierta conexión pero a través de nuestro cuerpo energético también no necesitamos el cabello físico largo no es el cabello prácticamente el cabello físico no lo necesitamos tenemos el cabello energético y tenemos ahí las antenas receptoras en la medida en la medida exacta pero a través del cabello no es cierto que tienes que traerlo largo porque pierde su facultad no sé qué de sensoriales ¿no? a nivel psíquico no es cierto eso no es cierto eso estuvo incerto Omar ¿has levantado la mano? sí cara pero ya respondió Leo ya entonces según tú lo ideal sería tener todo el mundo el pelo corto el pelo corto sí claro ahí ya ahí ya me has dado vamos no cariño yo tampoco me lo quiero cortar oye mejor me lo trazo me lo trazo es que sí es que hay no transo tienes una sí exacto una una imagen ¿no? tienes una imagen te gusta una imagen entonces ya sí está difícil ¿no? porque este pues cómo vas contra esa imagen ¿no? bueno alguna vez me han trancado de meterme la la máquina pero se ha quedado ahí se ha quedado en en bueno porque efectivamente como tú dices se requiere de bueno para tenerlo en condiciones ¿cómo? la parte además el cabello fíjate que es al revés porque el cabello consume mucha energía tienes que estarlo alimentando es mucha una cabellera larga que requiere mucha energía alimentarla sostenerla ¿y al cortar al cortar el cabello no luego no no requiere ningún proceso de restauración o sea no se no se consume energía en ese en ese corte de cabello bueno si se consume sí claro sí porque este como es un es un órgano que como las uñas ¿no? el tegumento es un tejido que está creciendo ¿no? constantemente cabello tegumento y este pero lo que pasa es que el cuerpo actúa por programación si tú lo cortas constantemente el cabello va a crecer más pero si tú lo mantienes corto entonces el metabolismo es inteligente es consciente entonces ya no aplica tanta energía en el crecimiento sino que entra en un reset o sea te va a crecer menos una persona que mantiene un individuo que mantiene el cabello siempre corto no le va a crecer tan rápido el cabello porque el organismo se hace consciente y ya no aplica tanta energía a eso es como un mensaje ¿no? no aquí ya está hasta aquí es un límite ¿no? entonces se ralentiza el proceso de crecimiento entra en reset entonces no aplica tanta energía entonces las personas las personas que se quedan calvan y pierden pelo no es ninguna patología bueno no no precisamente no no porque este simplemente se ahorran un proceso metabólico extra tienen un proceso metabólico extra energético ¿no? de gasto energético del mantenimiento del cabello ¿no? pero no no les afecta ¿no? previamente en realidad entonces entonces cuando tú nos decías que nosotros éramos el simio desnudo ¿no se trata de mantener el cabello largo sino los vellos corporales? ¿los qué? ¿perdón? los vellos corporales ¿recuerdas en la dictata anterior que tú dijiste que haciendo una burla y que nosotros los vellos corporales ¿qué te refieres a vellos corporales? que no importa cortar el cabello tanto como mejor mantener el vello corporal los pelitos del cuerpo tener el vello corporal pero eso fíjate todo está al revés aquí porque no se le da tensión fíjate que el vello el vello el vello de la de la piel propiamente este no se le da es como una como algo visto mal visto ¿no? como no 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 se le da la relevancia que tiene ¿no? de algo fundamental de cuidado que te tendría que tener con ese con ese órgano con ese órgano tan importante ¿no? de eliminación del sistema linfático este nadie le pone atención a eso como ni siquiera se menciona como si no existiera exactamente como el sistema facial ¿no? conectivo que nadie sabe que es tú le preguntas a todo mundo nadie sabe que es la fase que es la fase ¿no? que es el sistema conectivo facial nadie sabe este no se le da ninguna importancia ¿no? pero eso sí tendría que tenerse un cuidado especial ¿no? por eso por eso estamos haciendo estas revelando estas realidades fundamentales en torno a este órgano tan importante ¿no? del sistema limpático de eliminación que es el lo podemos llamar vello el vello de la piel ¿no? que hay que mantenerlo en la temperatura idónea y este y cuidándolo ¿no? que no se que no se ha eliminado a través de químicos a través de el exceso de agua porque el agua también te deshidrata ¿no? este y y los procesos metabólicos básicos ¿no? fundamentales y prioritarios entonces claro vamos a ver porque me estás descolocando entera ¿entiendes? de piedra me estás dejando vamos ya me dejaste con 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 la adición a la fruta y ahora con el pelo entonces 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 si no es tan importante el pelo y me pregunto entonces los tintes y todas las cosas que hacen en el pelo tampoco son importantes ¿no? tampoco te hacen daño no bueno pero los tintes bueno los tintes si te pueden hacer un daño porque es una o sea no es algo tan natural es un tratamiento ¿no? para el que estás aplicando a tu cabello no tendrías que aplicarle ningún tratamiento ¿no? este pero ¿por qué dices que no? ¿cuál es la relación? bueno bueno tú sabes que se se que es lo que se mueve pero son como antenas ¿no? antena y que no habría que echarle ningún químico como puede ser un tinte yo no uso tinte yo uso henna yo no uso tinte químico pero bueno para otras personas que sí usan tinte ¿no? entonces y desde que me aplico mi orina en el pelo las canas que había se están quitando es decir que es increíble lo de la orina en el pelo ¿no? entonces si estos son antenas y estos son antenas ¿no? pues me refería y yo pensaba bueno si te pones un tinte químico con amoníaco a tus antenas está cortando ese proceso pero si no son antenas y esto realmente simplemente es algo estético ¿no? como me estás haciendo creer que lo mejor es maquinilla y quitártelo que va a ser que va a ser que va a ser que no entonces que va a dar ya un tinte como que no a eso me refería lo que pasa es que ahí también tienes este una tienes también un sistema de eliminación lo que pasa es que el cuero cabelludo es una cosa el cabello es una cosa y el cuerpo cabelludo es otra ¿no? o sea el vello el vello el vello el vello del cuero cabelludo que también en la cabeza tienes un sistema de eliminación los cargos también lo tienen ¿no? eliminan a través del cráneo eso es una cosa por eso tendrías que tener la grasita del cabello para que la temperatura se mantenga por eso es el sentido de la grasa de la flora lípida tanto de la piel de la mano del cuerpo como del cráneo que hay una flora lípida entonces tú el baño constante está acabando con esa flora y cuando acabas con esa flora lípida acabas con la temperatura y la capacidad de autotermorregulación del propio cuerpo activas le das en la madre del sistema limpático de eliminación por eso también por ese lado no conviene estarse lavando la cabeza ¿no? nada de tinte nada de champú y nada de de nada sí, bueno claro orina por ejemplo la orina no te va a afectar la autotermorregulación o sea no va a afectar la flora lípida porque es orgánico es un es un suero natural del propio cuerpo no te va a afectar la orina la orina sí sí aplica y sí y sí te sana el cuerpo porque la orina es sirve para fácil es incluso un cicatrizante cicatriza las heridas rápidamente es reconstituyente la orina ¿no? los tejidos ¿no? los ayuda a fortalecerse rápidamente a crecer y restaura las propiedades nutritivas de la piel y todo la orina la orina sí valdría ahí como un este en vez de reemplazo del shampoo por ejemplo yo como testigo de prueba me embadurno en orina y la dejo ahí una hora y después con un poquito de gasol que es una tierra es una tierra y y se acabó y el pelo y sí algún tipo de barro también ahí aplica un barro barro el gasol es un barro y te mantiene la grasa la grasa natural tanto en la piel como en el cabello en el cuero cabelludo lo que pasa que es que la tierra no lo quiere nadie porque no no te da espuma ¿entiendes? ah sí claro el gasol es una tierra que no te da espuma no hace ese efecto entonces el efecto ese tan de de los anuncios ¿no? que te sale de la cabeza llena de espuma ahí tocándote vamos que vamos 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 tampoco entonces los spies y todo esto la sauna todo eso hay que también coletazo ahí total coletazo la rocola de diablo aquí no se mantiene nada en pie Leo mantiene pie no en el timblorcillo ese timblorcillo se cae todo mira que somos pocos pero es que vamos a hacer menos como sigas así no no sí ya vamos a quedar bueno bueno interesante esto del pelo porque ha estado bien ese punto que has dicho quitarle esa idealización que había al pelo que antes los indios que le cortaron el pelo y como le cortaron el pelo perdieron la conexión con la tierra ¿no? bueno el mito de Sansón y Dalila todo eso porque es incerto porque te tratan tratan de poner tu atención en donde no está realmente lo importante ¿no? o darle importancia a lo que no lo que realmente no es ¿no? pero yo insipio va a caber alguna red detrás de eso ¿no? ahí lo importante no es el cabello que se vea en todo su esplendor ¿no? sino lo que no se ve el vello de la piel a lo que no lo que siempre ha destruido ¿no? porque no le hace importancia ahí está la importancia para quitarle toda atención a lo que realmente tiene importancia claro sí es curioso porque ahora todo es quitarte el vello corporal y tener el pelo de la cabeza muy largo y quitarte todo el vello de Asila Inglés de todos lados ese cabello largo exuberante sí por eso está esa publicidad esa propaganda sostenida sobre el cabello ¿no? de que lo ideal lo bello es una cabellera exuberante larga prondosa ¿no? hombre es guapo es guapo es guapo cuidado el cabello imagínate la gente la gente que se dedica al cabello ¿no? a mantener madre mía lo que hay en torno al pelo toda su atención ahí tiempo cuanto un vida ¿no? en aquí vamos que como dice el pelo es una distracción ¿no? exacto sí sí además la distracción es porque te llaman porque estás distrayendo con el movimiento del cabello ¿no? que estás siempre como una terapia ¿no? agarrando el cabello fíjate en el bocema cabello sí exacto en la guerra bueno exacto fíjate fíjate si esa etimología lata de la tautífica es que acá es que es caída camino caída y velum que es bello pero que es guerra la guerra hoy no hoy no duermo pero no porque vaya a ser la restitución hoy no duermo voy a tener pesadilla es parte del disfraz que te que tú mismo te te quieres vender ¿no? porque parte del disfraz de la personalidad ¿no? ya 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 y yo ya había planteado planteado cortarme el cabello pues decía mi hija no déjatelo largo déjatelo nunca te lo has dejado largo siempre lo he traído corto y dije ah voy a pensar y ahora que dijo eso caroleo y dije oh 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 no tengo un adorno en la cabeza uy cara yo me lo corté hace unos meses después de 8 años también con el tema de las antenas esta pero dije va voy a darle bueno pues ahora ya me quito me quito la patraña esta de la cabeza también bueno pero sabiéndolo ya te quitas eso ¿no? y sigue teniendo uno el pelo largo sabiendo que bueno simplemente es un adorno igual que te pones una camisa te ponen unos pendientes ¿no? porque claro como nos vamos a hablar de los pendientes ya tampoco tampoco claro esto ahí entraba con otra realidad Anai tú no parezca que tú tienes unos cuantos sí claro porque las perforaciones del lóbulo ahí estás también poniendo implantes en tus terminaciones nerviosas que te permiten realmente conectar porque el lóbulo es una antena este es un órgano también autotermorregulador y conectivo por eso cuando lo lo atraviesas es como una daga es un órgano es un órgano nervioso ¿no? de de receptor auditivo a otro nivel pero es parte del sistema auditivo por eso de la perforación a la perforación al lóbulo de la oreja ¿no? de la oreja porque te estás metiendo todo el tiempo implantes ya la tecnología implantes que son bloqueos ¿no? bloqueos a tus capacidades de potenciales de tecnología interna existe ahí es que no tengas tú ningún tipo de potencial activado oiga carito y si te pones y si ya trae los agujeros y se pone unos de cobre no pues un poco más de lo mismo ¿no? el cobre te lo puedes poner así pero sin agujerarte lo que sería así ponerte un cobre pero como una presión una presilla como algo que te presione un broche o como ni manas había visto que ponen ni manas que son aretes de imanes o que te cuelgues en la oreca algo pero no como no te cuelgo un racimo uva tengo ahí unos que parecen racimos uva o carol o caro mío con todas estas cosas que no voy a tener que volver a venir a la madre bueno si ya tiene los agujeros que hace ya los tiene ya como cuando te como se llama te amputas un órgano cuando te haces una extirpación de un órgano que aparentemente no sirve nada una vesícula etcétera tantas cosas que se le da un mal uso por ejemplo un apéndice que dice es que no sirve para nada etcétera lo que pasa es que lo inflamas porque le estás dando mal uso pero en lugar de evitar corregir la causa de la inflamación pues ahí va la tijera porque la amputación no pasa nada entonces vas y le pagas uno en general porque claro es el negocio para que te amputen un órgano supuestamente que no sirve nada es vestigial ya bueno y los trasplantes de órgano también una cosa tremenda pues un super negocio porque como no pasa nada porque no tiene consecuencias imagínate todo lo que amputan todo y pericarpio es increíble todo todo lo que todo lo que pueden amputar pueden sí porque no tiene consecuencias porque no tienen como no tienen función biológica se puede eliminar ese órgano es impósil no 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 pues es que sí pero ahora me estoy refiriendo a alguien que quiere donar un riñón vale para otra persona eso sería también una agresión la persona que dona a su organismo porque va a haber unos efectos potentes pues sí tiene que tiene que ser muy coherente tener una limitación que antes no tenía porque tiene que cuidarse muchísimo más porque tiene un solo tiene la capacidad de un solo riñón imagínate todo lo que tiene que el riñón fija toda la sangre del cuerpo en un día imagínate este pues el exceso de carga metabólica para ese riñón que queda este entonces este sí pues es un acto de sacrificio lo que llamamos la conciencia víctima ya la donación de sangre y todo esto ya exactamente sacrificio bueno si quiere vete para bioconstrucción vale vale que ya creo que nos ha dado un repaso a todas las féminas el mito del cabello largo como potenciador del poder interno psíquico y espiritual o el síndrome de Sansón es una tomada de pelo el cabello no es un órgano o sea ese conjunto de células y tejidos con función activa que forman un sistema organizado con una función realmente útil al organismo mucho menos es un órgano vital ni prioritario es más un desecho del organismo ya que se compone fundamentalmente de células muertas siendo de hecho un mecanismo del cuerpo para deshacerse de esas células es por ello que el cabello crece por la misma razón que crecen las uñas porque son también un desecho de células muertas aunque las uñas sirven también de protección a las extremidades de los dedos que son muy sensibles así que es bueno tener crecimiento del cabello y de hecho tener cabello mucho mejor que ser calvo pero únicamente para preservar la función de desecho de material celular muerto mediante la cabellera pero de eso a que el pelo sea un órgano de relevancia psíquica que potencia nuestros dones de cognición y conexión psíquica o hasta espiritual eso es falso y un mito más de la matrix nueva era para mantenerte en una distracción más en la madriguera del conejo esa distracción que es el cuidado del cabello porque vaya que el hijo de puta requiere cuidados sobre todo si estás inmerso en la matrix social y requieres ajustarte a los prototipos y estándares de apariencia el cabello largo es simplemente una medicina del templo más que te hace creer que contribuye a tu crecimiento psicoespiritual cierto que el cabello es relativamente útil conservarlo aunque su utilidad aparte de la función estética y como sistema de desecho de material celular muerto no va más allá de proteger a la cabeza del frío los únicos órganos vitales son aquellos que no pueden ser extirpados por eso existe esa tendencia a extirpar cualquier órgano cuya extirpación por cualquier supuesta razón médica no producirá la muerte del paciente tampoco el vello de la piel es vital e incluso se considera que es bueno eliminarlo hasta por simples razones estéticas ya que no se considera que tenga siquiera alguna utilidad pero no únicamente la tiene sino que esa utilidad es prioritaria para la preservación de un organismo realmente viable y funcional dado que es un órgano autotermorregulador del organismo que es la base del funcionamiento del sistema linfático de eliminación y restauración no estamos locutando del cabello sino del vello de la piel cosas muy distintas que la gente confunde creyendo que es lo mismo los músculos no son vitales por ejemplo y ni siquiera los sentidos físicos son vitales por lo que se podrían extirpar incluso los miembros o partes del cuerpo pueden extirparse ni siquiera ni siquiera la antigua corteza cerebral o cuerpo calloso que divide las dos partes del cerebro es vital e incluso una buena parte del cerebro podría ser extirpada hay mucha gente que funciona prácticamente sin cerebro los ejemplos están a la vista el humano podría seguir alentando vida sin una buena parte de su maquinaria pero además de los órganos vitales hay ese tipo de órganos que aunque no sean vitales son fundamentales o imprescindibles para la viabilidad funcional o sea para que el organismo funcione en su mayor potencial así la diferencia entre el vello capilar de la piel y el cabello es que el cabello no es imprescindible para la viabilidad funcional ya que no es un órgano fundamental del sistema linfático de eliminación restauración y el vello si lo es miente ignorantemente el video comentado en el grupo cierto video diciendo que el cabello sirve para desechar y absorber sustancias y para la conexión psíquica etc otra mentira ignorante del video es hacerte creer que el cabello y el vello son la misma cosa o hacen la misma función siendo cosas y funciones totalmente distintas cuando el crecimiento del cabello le resta al metabolismo energía para las funciones más prioritarias el organismo deja de producir crecimiento del cabello por ejemplo deja de producir queratina la proteína de que se compone el cabello y así el cabello se degrada y se cae es así como funciona la homeostasis metabólica en función de prioridades para la distribución de la energía celular hacia los diferentes órganos y sistemas corporales más prioritarios y así también una prioridad fundamental al menos para el walking es eliminar todas las distracciones posibles que nos resten atención y energía y que resten energía quantum al organismo para las funciones realmente prioritarias por ejemplo la energía que te resta la distracción del cabello largo y sus falsas funciones como antenas extrasensoriales y y y y y y Gracias.